Hola que tal estáis, espero que muy bien por aquí os traigo de nuevo un vídeo siento si voy a ir demasiado rápido pero es que tengo la ventana cerrada para que no se cuere el ruido de los vecinos y demás y no tengo encima puesto el ventilador aquí o sea que os podéis imaginar el calor que hace ahora mismo en mi habitación así que bueno, no me enrollo más y empiezo y bueno, pues esta vez os traigo en concreto unas novedades de Mercadona han sacado una última colección hace unos días que se llama Electro Soul os dejaré por aquí el nombre y una fotito de la colección completa porque yo solo he comprado cuatro cosas de esta colección que os digo y bueno, si no recuerdo mal consta de dos máscaras de pestañas una azul y otra verde yo no la he cogido porque la verdad es que tengo máscara de pestañas de colores tanto azul, verde como la típica negra entonces pues las quiero gastar antes de volver a comprar más máscaras también había cuatro tipos de delineadores si no recuerdo mal en azul y en verde también dos de ellos eran tipo pincel, el típico pincelito y las otras por dos delineadores normales que como os digo pues no, entre que el eyeliner no es mi fuerte y que no me han llamado mucho la atención no los he cogido y luego también había dos brillitos de labios, ¿vale? como os he comentado de los tres enmaltes yo he cogido estos dos de aquí me ha faltado uno rosita pero es que tengo justamente de una colección que sacó Mercadona no es necesario no sé si os acordáis la colección neón pues tengo uno rosita también tenía uno verde a la que recuerdo pero bueno, iba con Lucía y ha dicho que yo quiero el verde que este verano me quiero pintar las uñas, que no tengo cole así que he cogido el verde también porque ya me lo ha dicho y bueno pues serían estos dos de aquí que como os digo pues eso, me ha faltado lo que es el rosita cada uno si no recuerdo mal creo que son 2.65 es que he tirado el tique como siempre me pasa con las prisas y con todo últimamente y bueno como os digo creo que de todas formas os dejaré por aquí el precio seguro, ¿vale? así lo digo de cabeza a mí de lo que yo recuerdo y bueno pues tampoco me las he pintado porque ya os digo, he venido hoy he tenido una reunión en el cole de Lucía hemos ido a comprar en mi día de descanso pero el día de descanso aprovecho para hacer mil cosas así que no me ha dado de tiempo aparte yo llevo un esmalte azul así que tampoco sé si se iba a quedar demasiado bien recién quitado y volver a poner un esmalte entonces os dejaré por aquí una foto que había en Mercadona con los... pues con las muestras de los esmaltes, ¿vale? para que más o menos tengáis una idea luego también como os digo de los dos labiales sí que he pecado con los dos porque la verdad es que me ha gustado sobre todo me ha gustado así el packaging super veraniego y son estos dos de aquí, ¿vale? como os digo nada más que hay dos brillos de labios que su precio si no recuerdo mal es 3,50 que bueno la verdad es que tampoco tampoco eran demasiado caros y me he llevado los dos uno de ellos es el número 01 el coral que es el que yo llevo ahora mismo en los labios y el otro es el 02 violeta así que bueno, aunque se puede medio ver un poquito tengo que decir que a mí los brillos de labios no me suelen gustar mucho porque luego me dejan esa sensación como pastosa pegajosa que odio pero la verdad es que este lo llevo como una horita o así desde que me lo he puesto y lo ve súper cómodo no noto esa sensación pegajosa que os digo no sé a lo largo del día qué tal será pero bueno pues ya os iré comentando y en Instagram o por aquí en algún otro vídeo pero ahora mismo la verdad es que me está gustando bastante y bueno, aunque lo llevo en los labios voy a hacer aquí unos swatches de cada uno para que más o menos los veáis y el otro por aquí que la verdad es que violeta nada más que lo he probado así un poquito las manos ahí en Mercadona pero los labios todavía no sé cómo no sé cómo quedará pero bueno, tiene muy buena pinta el color este así morado vale, pues por aquí estarían los dos como os he dicho el coral es el que yo llevo ahora mismo vale, y aquí estaría este violeta tengo que decir que los dos me gusta mucho más el coral pero bueno, la verdad es que el otro también es un tono bonito y como os digo, pues no sé el packaging lo han hecho así bastante veraniego y me gustaron mucho como os he dicho, no recuerdo más un precio de 3,50 pero siempre por abajo o por arriba os dejaré el precio exacto y bueno, esto que os voy a enseñar lleva ya como un par de semanas o tres en Mercadona yo hace una semanita que lo compré y como todavía no me había podido poner a grabar el vídeo lo que quise es guardar lo que es el envase del paquete donde viene pues para poder enseñaroslo bien y bueno, pues sería esta colonia este perfume, esta colonia de aquí, vale de Woman's Secret y se llama Candy Temptation o algo así o lo pone ahí y bueno, solo lo que es ya la cajita donde viene me parece súper graciosa me ha dado, aparte para enseñarosla me ha dado pena de tirarla porque ya os digo no sé, me gustó bastante y bueno, pues la colonia traería 40 mililitros y el Body Meal que viene en la cajita 70 mililitros la voy a sacar de aquí del envase para que la podáis ver y bueno, pues a ver que ya voy a quedar ya la colonia vendría así estas dos cositas que ya os digo nada más que la cajita y luego lo que es el packaging así de los cacharritos la verdad es que es súper gracioso cacharritos y bueno, como os digo no es un olor demasiado dulce a ver sí que tiene un pues eso un aroma dulzón más que otro tipo de colonias pero no es el típico olor dulzón que a mucha gente pues le empalaga a lo mejor y no le termina de convencer a mí es que como de todas formas esos aromas así dulces me encantan pues, que os voy a decir yo la noto muy fresquita así para el día a día de hecho es la que yo llevo en el bolso cuando me voy al trabajo pues por eso porque no sé a mí para el día a día me parece súper súper fresquita y la verdad es que me ha gustado bastante y luego el Body Meal pues huele huele igual que la colonia lo que pasa es que no lo he utilizado todavía porque tengo miles de Body Meal en uso y no doy a gasto vendría precintado vale, pero así se puede oler un poquito y huele pues como igual que la colonia su precio como hace ya os digo una semana que lo compré no recuerdo exactamente pero creo que estaba a 9 o 9 con algo o sea que estaba bastante bien también de precio así que bueno pues este ha sido el vídeo de esta vez como veis estoy con bastante calor y eso que esta vez he dicho Vane recógete el pelo porque si no lo vas a pasar mal así que bueno ya me voy a despedir espero que os haya gustado y nosotras y nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós